¿Qué es con tu chiste? Sí, un poco malo, me parece. Ah, bien, buen chiste para saber. Prometo ir subiendo la calidad del humor. Está bien, está bien, está muy bien. Hasta el segundo vlog, en el tercero me caigo como siempre. Se aburre, se aburre el chavero, no tengo que ir de campo de tribuna, se arruina el programa. Sí, sí, siempre, en los finales de los programas. Es mañoso, ¿sí? Es ese jugador mañoso que tenés que estarle así, dale, dale. Arrancás allá arriba. Y arranco bien, si la primera no me sale y se me va al lateral, cabibasco todo el partero. Si no logías a Gonza Chavero, no mire más. Es más, las últimas veces, por ejemplo, lo que fue ya, que preparó los mates, sin qué decirle, están re buenos tus mates. Pues si no... Medio que me mintió. Te tienen que mimar un poco. Sí, Ferraris me mintió. Ese jugador, viste, él que se hace liquidar. Y bueno. Mañoso, tiene sus mañas. Imagino que Fede Rasmussen también tiene sus mañas, ¿no? ¿O no? Bienvenido, primero que nada. Buenas noches. Agradecerte por la buena onda, por volver. Segundo programa que viene Fede Rasmussen como invitado. Bueno, felicitarte por el presente. Cuando viniste eran expectativas con respecto al club. Hoy con gran presente. Darte la bienvenida y bueno, agradecerte. Bueno, buenas noches. Y no, contento, contento de estar otra vez acá. Aunque parezca pesado, no sé si no es que no quiera venir nadie o qué. Pero acá estamos, contento, contento de estar acá. ¿Sabes si se les cayó un invitado o qué? Se cayó, ¿quién se cayó? No, se cayó el gato, pero... Pero vos venías antes. Pero vos venías. No, no, pero yo ya estaba. Cuidado Rasmussen, el que viene, el que viene... No empezaron ahí. El que viene, el López Muñoz, que no le vamos a decir nada. Vos no hayas nada que ir como él. Viene, viene, no sé. ¿Me gui? Ya, mira. Ya, justo. Junto. Bueno, vos no ya nada. No, no estaba preparado esto. Esto... No, esto se acabó. Viste, improvisado total. Así es de ETV. Así es de ETV. Che, loco, después se hubiera... No hace falta que esté agachado Fede por la duda. No, no, no. No, 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 no te incomodo. Pará. No, 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 no te incomodo. Para mí va a ser mejor que lo agarra. Es que si no va a estar más incómodo. Ay, va a ser ahora. Si no, mirá. A Arille la mariposa. Saluda a Hernán. Bienvenido. ¿Cuándo está la cámara? Saluda a López Muñoz. Te estás abrigando mal, vendrás encapuchado. Claro. Podemos seguir con el Remix, ¿no? Este es mi momento. Después de que entré en el otro bloque. Te cayó en tu bloque, viste, a Sábado. Es mi momento. No sé dónde estábamos, aparte. No, tenemos que dar la bienvenida al club. Te felicitamos tres veces por el presente. Tienes que no hayas pensado por venir, pero nada. No ves en seis meses, menos de seis meses, bien. Los invitados, como decíamos del principio, siempre fuiste vos y Hernán. Bienvenido. No fue de última. Siempre confiamos en ustedes. Siempre confiamos en ustedes. No fue de última. No, contento, contento, te repito. Por el presente que está teniendo. Te diste todo. El presente que está teniendo. Podría haber gateado un poco por abajo de la mesa. No puedo achar nada. Solo hiciste esto y pasaste verticalmente. ¿Pasó? Pasó, paradito casi. Él tal vez se considera... Tal vez no tiene en cuenta que es un gran danés, también, ¿no? Si hubiese pasado normal, quedaba muy corto. Che, loco, ¿podés empezar la entrevista con Fede? Bueno, buenas noches. Soy Fede Rasmussen. Contento, contento por el presente, por esta cedilla que venimos teniendo con buenos resultados. Y bueno, ahora esperemos el domingo poder revalidar todo lo hecho hasta acá. Recién, Conza, te decía que cuando llegabas era una expectativa y hoy más una realidad. ¿Te imaginabas un poco con el presente que estás teniendo hoy, con el cariño que tiene la gente? Porque hoy estás convertido un poco en ese referente para el hincha. No sé si ves las redes sociales también y que siempre te transmiten ese cariño. Es como que Fede Rasmussen más Diego. De hecho, por Copa Argentina, siendo capitán. ¿Siendo capitán también? Sí, sí. Porque se calló, porque no estaba, no sé, sí. No estaba el ruso, no estaba el ruso, no estaba Piedri. Y bueno, me tocó ser capitán, bueno, importante, orgulloso. Y bueno, pero como decía hace un rato, lo importante es que, bueno, justo ese partido lo pudimos ganar, que era lo que veníamos buscando después de un partido como el que se había dado con Boca, que 4-0, yo estaba preocupado para ver qué venía después, a ver cuatro días después, Copa Argentina, sin desmerecer a ningún rival, ¿no? Pero bueno, contento, contento porque se pudo ganar y nada. Contento acá en el club, desde el primer día me han tratado de la mejor manera, eso hizo que la adaptación sea mucho más fácil de lo que pensaba. ¿Cómo sentís al equipo ahora? O sea, que está haciendo bien, que estamos ganando, ¿qué ambiente hay? ¿Cómo lo sentís vos personalmente también? Nada, el ambiente es bueno, cuando uno consigue buenos resultados, obviamente, el ambiente es de lo mejor. Y como te decía, somos un plantel corto, un plantel joven, que tiene que seguir creciendo, madurando y bueno, tomando todos los partidos con la misma seriedad y responsabilidad. O sea, sea Boca o sea Copa Argentina, sea el rival que sea. Y bueno, estamos en busca de eso y yo creo que tenemos para mucho más todavía. Bueno, te noto contento, decís lo conforme que estás en el club. En la provincia también, ¿estás para quedarte cuánto? Se viene, se viene, se viene. Vale, vale, vale. Para, 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 ¿se ponés casete y sacás tarjeta? ¿Verdad? Ah, te ponés casete y sacás tarjeta. No, no, sin casete, sin casete. ¿Tienes casete y sacás tarjeta? No, 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 re contento. En la provincia y bueno, espero poder quedar unos años más. ¿Te estás poniendo el casete? No, no, sí, casete. Bueno, vamos a la pregunta entonces. El otro, en algunos medios decían que, va, el otro, en los dirigentes dijeron que ya estaba hecho tu renovación. ¿Cómo está eso? ¿Hay Rasmussen para rato? No, no, sí, sí, sí. Ya, 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 hacía unos meses que veníamos hablando con los dirigentes, bueno, y bueno, no se ejecutó la cláusula de compra, así que, bueno, contento, contento, falta ponernos más el gancho, pero está todo encaminado. ¿Y en detalles hasta cuándo te quedás y eso? Ah, falta poner el gancho. Falta, falta el gancho, sí, sí. Falta la parte más difícil. Falta, sí, sí, hasta que no esté el gancho. Estás así ahí. ¿Querías tener una primicia en la respuesta o no la vas a tener, querido? No, pero está todo bien. ¿No te dije que en el cruce ejecutó, digamos, la opción? Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, siempre hubo de ambas partes buena predisposición. ¿Te imaginas tan rápido? Porque en menos de seis meses ya... No, no, uno obviamente sueña ni bien llega a un club y eso. Primero hacer una buena temporada, sumar la mayor cantidad de minutos y tener continuidad. Pero esto por ahí no. Y bueno, ahora hay por más. Les voy a tirar un centro para que se ponga el cassette de una y venda humo, ¿no? Pero con respecto al cariño de la gente, por ejemplo, con vos, con el ruso, con Hernán, hay varios jugadores puntuales que se escuchan en la cancha. Hacen un corte y por ahí explota... La ovación. Claro, por sobre el resto tal vez del sonido o del ruido que se puede escuchar. Y creo que se atribuye por ahí al cariño que te has ganado. ¿Cómo lo sentís vos del otro lado y cómo lo vivís? No, agradecido, agradecido, sí. Por ahí en la calle o por redes sociales, por ahí la gente demuestra sus cariños a uno. Bueno, eso quiere decir que uno por ahí está haciendo las cosas bien y me pone orgulloso y bueno, y me motiva a seguir por más, ¿no? ¿Cuánto de ese cariño tuvo que ver jugar los partidos vendados, salir con sangre y seguir jugando? ¿Cuánto de ese cariño tiene que ver que el hincha le gusta a ese tipo de jugador? No sé si te llegó, pero te decían el momia Ramuso. Sí, 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 me llegó. Bueno, ese partido con Central, el vendaje ese, pero bueno. Es mejor momia que Grandané. No, ese me mató. Me mató, me mató. Ahora estando entre nosotros me mató. Pero no, por ahí, no sé, a la gente por ahí le gusta esas cosas, pero nada, no, son más allá de eso. Aparte nos decían, todo tu conveniencia, es más bueno, es raro que se enoje, pero en la cancha se te ve totalmente distinto. Sí, sí, en la cancha es otra cosa, sí, sí. Y uno quiere ganar y bueno. Y eso pasó con los rumores de que te habías agarrado las piñas con Diego Flores. Sí, 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 no sé de dónde salió eso, pero nada, no. Con Diego, todo bien, teníamos una buena relación y bueno, agradecido, agradecido porque me ha dejado cosas, el cuerpo técnico y bueno, y desearle lo mejor para lo que viene. Acá hay algunos comentarios, bueno, muchos saludos, en verdad. Hay muchos saludos para Fede, Oriana, de Mati, de Tomás, también de Dana. Y acá también, la menduca dice, bueno, por fin la entrevista a Ragnar, gracias por la entrega, 100% de cada partido, el señor deportista Federico Rasmussen. Ragnar, recló. Gracias. Ragnar, recló. Muchas gracias por los saludos. Es un vikingo también te decís. Es vikingo, sí. Sí, sí, lo escucho. Todos los apoderos. Sí, 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 me hace reír, me cansas gracias. Egipcio. Me cansas. Yo quiero saber por el apodo que te dicen que sos el tío. El tío, ¿cómo el tío? No, para, a favor de Fede, a Pierre también le dijeron, Julián, de Seiza. Seguramente por la edad. Como los de atrás, ese te buen apodo, ¿ah? Porque... Yo creo que por la edad, pero no sos tan grande. y el ruso que iban así que vayan aprendiendo solo un plantel joven que va a tener sus sus aciertos y sus errores bueno para para crecer ayer declararon los dirigentes después después del partido que en la idea de no desmantelar el equipo mantener la base creo que cada día se muestra mejor en los partidos se ve que se van teniendo más la idea se hace un equipo más solio y más difícil y más incómodo para los rivales crees que con un par de refuerzos puede hablar el torneo que viene sí creo que bueno sería sería clave poder mantener una base importante es difícil es difícil porque se viene teniendo un torneo bueno muy bueno y normalmente de algún que otro jugador de la realidad pero pero bueno el gato y su cuerpo técnico cuando agarraron le dieron más por ahí más libertad a los chicos a la hora de jugar eso y se pudieron por ahí soltar más tener más continuidad más confianza y bueno eso ayudó también a que a que lleguen los buenos resultados y yo creo que sí por ahí somos un plantel corto que por ahí con con algunos refuerzos que yo no me voy a meter en ese tema pero tengo una lista de nombres para sugerir pero pero no la realidad es que somos un plantel corto que bueno que la viene peleando y viene haciendo las cosas bien como te decía hace un rato con respecto al gato que llegó que bueno se notó un cambio que se nota de afuera que no puede decir eso que tiene especial o bueno diferente bueno el gato como el gato del cuerpo técnico son gente del club conoce conocen a todos los jugadores conoce cómo cómo se maneja todo el club y eso lo que te decía que que llevo por ahí tranquilidad más que nada algunos chicos a la hora de jugar libertad y bueno se empezaron a soltar muchos jugadores eran distintas las presiones puede ser distintas de distintas formas de trabajar y bueno todas son todas son respetables y bueno como te digo libertades empezamos también a sumar más partidos a conocernos cada vez más y bueno y el equipo empezó a funcionar pero como te digo tenemos todavía para para seguir creciendo mejorar más aún para hacerle sacar tarjeta porque todas las formas son respetables todas las formas son respetables no se animó no se animó el jefe es válido y la vez que me digo es el china nada si tenemos me dejó tirado como el grano que también es cierto que te quedaste te dejaron tirado porque los chicos te quedan haciendo una nota y manguiando una camiseta el otro día casi me dejaron otra vez el mismo bueno la censura es total dijo que el chino no estaba curando para no dejar a nadie afuera y casi déjate así otra vez hay preguntas renovadas una banda de preguntas hay muchas así que bueno hay algunas que son livianitas y otras que son un poco más no te asustes no te asustes no es para que te asustes por ahí no tienen que ver mucho los dibujos son pero elegí la que más te transmita creo que es arasa nazareno arasa lo saco el ruso el ruso con barritas nazareno arasa bueno dale es que pasa que hay muchas pero ya hay muchas y ya respondió esa está buena el riojano no le han vendido estampitas todavía son de la nueva camada que es lo más malo que le hiciste un rival lo más malo que hiciste no tuve la posibilidad pero no como contra que el año pasado por ahí me dijeron agarra lo que recién se hizo el tatuaje pero no perdone la vida pero después que tiene dicho alguna obviamente alguna puteada algún familiar eso pero los familiares dana una de chicha del año a villarba pero al alcance en lorenzo que se averiguaban el nombre de la de eso para matar pero bueno se ve que con pierce agarran y le salió mal a él pero pero sigue hay jugadores que desde que te buscan sacarte de cualquier otra forma pero bueno no lo has hecho pero aún alguno que te dieron que dijiste se merecía una contra sí sí alguna alguna patada y alguna bala con el bar viste contra la luz tenemos muy enojado acá estaba gente fuente de más te vimos correr hasta la mitad de la cancha a la cancha a buscar al loco días loco días no pero fuimos fuimos compañeros no 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 soy soy más de eso de a bancar que propia viste soy más de eso lo que digas arce claro bueno también sea clarito se escuchó se escuchó y la y la del otro día pero bueno pero bueno después cuando estaba el chileo tirado me dijo me pegó bueno sí terrible pero no y después cuando lo vi por por la televisión increíble pero bueno bueno hay varios mensajes acá se va llegando bueno sé ser cesare dice felicitaciones y muchos saludos a lo a un verdadero guerrero de la defensa a un gladiador bueno más te trató de viejo sin querer mira surdo ya no dice en los arqueros dicen que la mejor edad es a partir de los 35 para un marca marcador central cuál es la mejor edad puede ser a partir de los 30 la medida que va sumando partidos y años va sumando experiencias y demás y bueno vas te vas ubicando de diferentes maneras la cancha damonte piensa igual porque antes de los 30 lo ponía de que es el señor no era complicado pero bueno era lo que necesitaba el equipo en ese momento pero pero grande llegaba que no sea con la monta hasta mitad de cancha ya empezaba a agarrar viste empezaba a variar y eso volvía bueno el señor tiene una teoría con los laterales dijo que más fácil jugar de lateral para arriba jugando a cuatro te aplauden fáciles justamente a arcelino tocando picantes y bueno el otro día toma también también tenías que estar atrás también de él en la borda también al chile claro sí 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 mayormente de los que juegan por afuera son son pincantes que es ese sí sí así que acá no recuerdo bien no sé si voy a meter la parte pero bueno estamos de ley que puede pasar pase atrás contra el caud no fue mío estaba adelantado eso pero me quedó el control muy sobre la pierna que con pierre se nota cómo se entienden ustedes no sé si tenemos buena relación afuera dentro de la cancha y bueno de hecho subieron una foto que teníamos seguimiento hacia los que estaba pasando ahí en las redes como un poco es una otra vez me putearon que me decían que tenían el vídeo este juego una relación afuera también ayuda en varios momentos para arreglar errores más que por ejemplo el otro día por ahí se generó un desorden y más que nada el segundo tiempo estaba totalmente partido bueno yo también y estaba para cualquiera de los dos iba a ser una pena si perdíamos ese partido pero bueno por suerte se inclinó para nosotros pero pero estamos para eso con el ruso también este lugar de este lugar de rasmussen no lo conoce no lo conozco confío confío para que quiero ver lo que está escrito atrás porque hay una que son muy bien y está para te quería preguntar el mejor central con el que jugaste que no sea pierre porque obviamente te va a poner que hacer así pero a relojamos mi amigo el tío bueno es jugador meroya el derecho sí los dos sordos sí es difícil difícil es decir incómodo pero hemos jugado tres o cuatro partidos en brown de madrid ben nacional el comienzo de meroya entonces claro él fue a préstamo después volvió a bragan y después se pudo afianzar por eso bueno el sarmiento fue siempre lateral pero no no puede ser menos meroya y quiere decir pero no quiere decir pues no voy a decir ninguno de ahora bien lucas me lo que está en un compromiso igual la pregunta que dice al que no le no le recibís el mate o el fernet puede decir el mate no voy a quemar ninguno con el fernet hay uno que han quemado mucho al fernet hay uno que está quemado con el fernet en el plantel un volante que está con mucho oro hoy en día el que pensaste el sobrino no el que pensé no ah mira no 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 el sobrino el mate puede ser nico fernández porque el mejor mate que tomó desde el indio fernet me estás bajando un ídolo es más mira me corté el pelo así por el indio volvió cualquier cosa que le pase al indio lo vienen a buscar y no le van a patear la pelota nada más a eddie solsalini a eddie tampoco a eddie hay varios que lo han mencionado porque me lo pusieron ahí arriba y mucha expectativa mucha expectativa porque es uruguay yo estoy no y estar por esperar que sea el mate pero no es por nada pero fede ha criticado 16 mates incluso los nuestros y no le he visto preparar uno te digo no no de verdad no voy a preparar hoy no 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 le puse el título de lavaditos y quedaron al día de hoy pero es más que en el chat pero usted lo vieron la imagen y no vienes sos consciente sos consciente que marcaste una época en bodega después caían todos con el mate directamente no nos recibieron más un mate no sé por qué ya se vinieron a Europa Chávez después ya se vinieron todos con su mate sí 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 después la mandaste a Europa directamente exiliar no quiso ser un maúma ahí hay un nuevo apodo por eso empezaron a venir todo combate ahí no se enojó se enojó para ahí hay un nuevo apodo el filósofo que el filósofo rasmussen dice para la de para quiero sacar la de la gorra del ruso este dice soñé con Fede que hacía un gol contra Vélez ojalá ojalá se cumpla ahora avisan que terminó el grande teo aparte me vienen diciendo toda la fecha todas las fechas si no quieren no ya dónde está la del ruso no, Nazareno, Nazareno no, pero la de Garza era re tranqui no, pero Garza era tranqui pará pará que la cubana como que era el chavero si total si volvieron otra vez para elegir el Gonzalo a la prueba no, no, que es la del ruso ah, la del ruso, claro, la que está con gorritas, es verdad acá dicen hack trick del filósofo el domingo no, una banda hack trick hay algún defensor que ha hecho tres goles en algún partido debe haber un poquito, pero debe haber central no creo se ríe qué trabajo elegirías de 12 a 6 de la mañana de 12 de la noche a 6 de la mañana qué elegirías pasó, uh, pasó Pierre pasó Pierre y dijo dueño de un boliche dueño de un boliche esa es la fase va a tirar lateral sí, yo me hago socio con pie jajaja ¿cómo se llamaría el boliche? puede ser revivir alguna vieja época pueden levantar una vieja época de cuando eran jóvenes ¿cómo cuando eran jóvenes? no sé que tiene nombres que tiene nombres que tiene nombres que tiene nombres y tiene nombres para el boliche de Pierre y fue mirá la penduca dice es que llevar un buen mate no es solo echarle canarias y agua caliente igual tiene razón porque el indio cayó con la canarias intenté hacer lo mismo y se me tapó sí, viene con la canarias navaldo o sea, el señor viene viene preparado también ¿ernán nos mostró tu yerba? ¿qué yerba trae, Hernán? ¿qué yerba traes? la del mate navaldo no trae canarias pero es mejor eso pero no va a salir mejor el mate es la mano el que lo prepara el cebador no, Pierre lo preparó en vivo Pierre tiene mi respeto Pierre lo preparó en vivo y me insultó tres veces en el medio me dijo ¿me estás boludiendo? y un par de cosas nuevas porque echaron el boliche de los tíos el boliche de los tíos es bueno raro pero que bueno boliche de las murallas un boliche más 30 tiraron boliche de las murallas varios el mismo las murallas está bien ¿en inglés o no sería murallas? vamos ¿en danés? ¿cómo sería la murallas? vamos a hacer una nota antes del partido de Vélez ¿cómo? antes de Vélez vamos a hacer una nota están tirando para arriba bien voy con el pecho inflado acá sí, no, no bueno, acá en dos días voy a jugar contra Vélez expectativas para marcar el muchachito Hanson y Osorio y Prestiani Osorio es bravo Osorio es bravo es bravo es potente y Prestiani juega más por afuera más por afuera sí están jugando con sí está jugando con cinco ahí defensores el gallego y juega más por el está jugando más por el medio Prestiani ¿ya analizaste el rival? sí, sí estuve mirando los últimos partidos ¿qué preferís como central? ¿tener un delantero más potente más de área o tener un delantero más rapidito para marcar? ponele, no sé Vareiro, Ávalo esos son son bravo Toledo Bondú son Loco Día Loco Día son Cócaro hay delantero el 9 de talleres Santa más venta ¿de dónde podías le pegado? aparte son claro ¿no te da tiempo? no, no aparte vas a rechazar va y te choca es pesado sí, sí son vegos y bueno la tenés estudiado a Vélez por ahí sos de darle no sé el resto de los compañeros estimo que todos ven partidos hay quienes tal vez están en su en su derecho de tal vez no verlos si no le muestran los videos pero sos de decir che, fijate no sé al mediocampo che, Cabrera Prestiani se juntan hacen esto analizar por ahí el rival sí, sí soy de mirar los rivales y por ahí hablando con los chicos hablando con los chicos por dónde se puede por ahí atacar eso no lo voy a decir ahora porque para que no cambie Vélez no, no pero soy soy de mirar en todo las piernas paradas y sos también de leer el partido y decir che, mirá pasa esto y esto y te ha pasado al menos en este torneo de algún compañero tal vez que no lo esté viendo y que haya funcionado ¿te acordás de alguna jugada puntual? sí, sí pasa, pasa pasó me ha pasado en los últimos dos partidos ¿te acordás de alguna? no las quiere mencionar no las quiero mencionar pero un cambio ahí que que no estamos por ahí atacando pero ponele no sé partido con el partido pasado con Platense che, no sé mirá nos están haciendo daño por este lado vamos a quedarlo así sí, sí, sí sí, sí sí, sí con talleres lo mismo muy de capital sí sí, sí pero o sea entre todo porque te pones a hablar con uno y el otro y claro leen lo mismo pero bueno de ahí a ejecutarlo bueno vamos a hacer esto y se hace porque por ahí de afuera por ahí no se ve o por ahí de afuera se ven cosas que nosotros no vemos ¿y qué momento hablan? o sea todo el tiempo o cuando se escucha hay cancha y cancha que no se escucha de acá a donde está la puerta esa por ahí en algún en algún córner algún lateral eso cuando se frena un poco ahí nos juntamos entre el otro bueno decile y así le quiere dar un mensaje a Salomón claro entonces agarramos los volantes no sé a Ernie o eso bueno decile a Salo esto que lo otro y así y así nos vamos manejando recién me quiero me voy a hablar un poco bastante atrás en la entrevista pero recién mencionabas antes el partido del Cadu que vino después el 4-0 a Boca sí pero dijiste tenías miedo a lo que venía después sí estaba la vara muy alta o por qué porque inconscientemente viste somos un plantel joven y normalmente cuando jugás contra esos equipos la estrella la ansiedad es mucho mayor que otros que éramos ¿no? capaz que antes del partido no voy a dar nombre pero te escriben dos o tres personas y antes del partido con Boca te escriben 30 o 40 ejemplos y el post que fue como fue claro entonces y teníamos claro y teníamos rápidamente el otro partido entonces ese era el miedo y nos costó nos costó los primeros minutos con el Cadu y por suerte lo pudimos empatar ahí antes del primer tiempo y bueno después ya ya volvimos digamos a hacer y con esto de que te de que te escriben siempre imagino mensajes de buena onda de aliento hinchas que por ahí dicen che a ver si me lees si me respondes más allá de de esa interacción sos de buscarte o de ver y darle bola a las redes sociales que dice ponele ahora no sé renueva no renueva Fede Ramón sos de darle bola o así che no 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 eso no tal vez evitarlo apagarlo no eso no por ahí no le doy así tratar de cuando te escriben eso de tratar de responder obviamente con la mejor pero después no 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 trato de no de nada ni cuando se gana ni cuando se pierde no 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 soy de mirar eso recién decías después del partido que tenés muchos llamados uno antes que era en 40 después de 5 cuánto salva el teléfono después del 4-0 boca no sé pero no viste como te digo yo no no a mí eso no 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 me cambia para mí fueron tres puntos importantísimos fue algo para el club hermoso poder ganar el 4-0 de local ante boca pero bueno quedaba ahí ya las semanas la gente vos perdés y ya se olvida entonces entonces para mí fueron tres puntos como te digo importantísimos pero no más no más que eso se habla un poco esto de hacerse tan fuerte en casa porque creo que llegar a cualquier rival que viene a Mendoza ya mira y le dice uy tenemos que ir a Mendoza ya lo mira de otra manera no es fácil digamos para el rival sí 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 ni hablar nosotros nos sentimos muy fuerte acá nos viene costando por ahí revalidar lo de visitante sí el otro día con tallero lo pudimos sacar adelante pero no nos venía costando de visitante y sí si habla sea en el Malvinas o sea en la cancha de gimnasia creo que no que no hemos hecho muy fuerte y hablando de eso te tira la del para que tirés el humo como diría Chabelo ¿qué conviene más? cancha una cancha como gimnasia cuando vamos a mencionar la vuelta al Gambarte también que está cerca y cada vez se aproxima un poco más o jugar en Malvinas y no sé que las dimensiones de la cancha de gimnasia al campo tan grande pero sí al estar más cerca eso obviamente se siente mal se siente más digo y nada y aparte de nueve puntos sacamos siete en cancha de gimnasia y bueno así que un llamado fue el único claro unión y después gimnasia y que eso se veía el Roldán para ellos ¿qué pasó ahí? Mano Mano vio el bar son partidos que por ahí complatense lo mismo que decís está para ganar 3 a 0 y se termina complicando ¿cómo lo vivís de adentro y por qué sucede? obviamente el rival juega Unión se plantó bien el primer tiempo creo que habíamos sido muy superior a Unión y bueno el segundo tiempo ellos se acomodaron nosotros por ahí nos costó levantar otra vez el ritmo y eso y bueno tuvieron ellos su situación y nosotros tuvimos también una de las últimas mano a mano y eso y bueno tratamos de que no no pasen eso de que que el partido sea para cualquiera de los dos tratamos que no pero bueno a veces se da así palo por palo y bueno por suerte el partido ese gol no lo cobraron pudimos sumar y el otro día con Talleres y Platense se dio más o menos lo mismo el segundo tiempo totalmente partido con Talleres nosotros la obligación de ir a buscar empate pero después que conseguimos el empate ellos tuvieron su chance y nosotros la nuestra pero bueno trataremos de que de que no sea tan así de no perder no perder es el orden que nos caracterizaba estaba el gallego justo con unión claro si si estaba el gallego tenés que puede cambiar algo de diferencia del partido de unión o más o menos la idea vos crees va a venir un poco por ahí el partido y yo creo que va a venir un poco por ahí bueno Vélez está un río de puntos y bueno dirigió dos y ganó dos así que está con confianza y bueno nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo y traernos los tres puntos ¿no? Fede ¿hay alguna razón que hablábamos bueno de local somos más fuerte visitante nos cuesta más vos podés percibir algo que sea no sé la gente la cancha ¿qué es lo que lo que pasa? Sí no por ahí no lo encuentro en la explicación a los partidos de visitante por ahí nos cuesta arrancar los arranques los primeros famosos 15 minutos y dicen bueno vamos a tratar de pasar los 15 minutos y bueno nos pasó en Tucumán que el primer gol de ellos viene después de un ataque de buena jugada nuestra y una contra y el otro día con Talleres fue a los a los 14 minutos 13 minutos creo que fue el gol de ellos que justo eso como te digo antes de esos 15 famosos minutos que después nos costó reponernos de eso y después ya al segundo tiempo volvimos a hacer lo que un poco un poco somos pero es una creo que es una cuenta pendiente ¿no? de visitante de revabilidad lo he hecho acá en Mendoza Fede ¿te ha pasado algo que o sea algún partido que hayas dicho che no quiero jugar más algún partido sí puede ser antes a lo largo de tu carrera no 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 recuerdo sí uno trata de viste siempre obviamente tiene tiene error y eso pero trata de en la otra jugada como el fútbol es tan tan dinámico no te da tiempo viste para para reprocharse o bajar la cabeza porque porque lo podés sufrir después de todo el partido así que trato de dar vuelta a la página como la otra vez con el cadu ese pase corto que podía haber sido el segundo gol de ellos rápidamente bueno asumir el error obviamente y dar vuelta rápido hay una pregunta del chat que quiero reversionar si fue rasmussen clasifica copa una promesa que quiera hacer en bodeguete para cumplir en 2024 digamos porque traíamos fin de año ferras musen pelado teñido de azul teñido como la canción de los barba pero algo algo se lo juega con un partido con una venda sin estar lastimado tal vez para cumplir la pudo de momia alguna barba algún pelo puede ser algún pelo tenido lo que hubiera pero te voy a dejar lo prometido porque tenemos algo que nos haremos clipsitos que lo vamos a cobrar hasta que un tatuaje Hernán que puede prometer un tatuaje del gato el dron un blanco un blanco no el gato cuesta un pelo tenido un pelo tenido listo se tiene entonces blanco clasifica sudamericana azul 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 y blanco azul y blanco azul y blanco una línea una línea azul el azul que sea el que no es permanente el último un blanco un blanco claro un blanco un blanco un blanco no es él le gusta la tintura unos claritos azules es nuestra sujiménez no no ya prometió azul y blanco el quedó no teníamos azul y blanco 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 listo se tiene blanco fe ramos bueno fe agradecerte que dijo nos tiene que tener una página ya no para nada no pobre nos tiene que dar contenido no invita a la peluquería el día que te la vas a querer la última lo grabamos para que se cumple la promesa antes que vamos a dar a los que están conectados porque hay más de 70 online y hay 25 me gusta así que tiene que dejar su me gusta a todos los que están conectados ahora así se sigue viralizando y nos pone mejor exposición no fe agradecerte por la onda invitarte a que te quedes si bien estamos un par de días del partido te puedes preparar un fernecito si no otro capuchino otro capuchino otro capuchino que te quedes del otro lado agradecerte por la buena onda felicitarte por el presente y esperamos tenerte nuevamente teñido en Boguete esperemos esperemos muchísimas gracias por la buena onda bueno y espero que que sigan así con el programa que está está muy bueno y muy bueno el capuchino el capuchino el capuchino el café te da una que pueden seguir en Instagram si no me va a matar si la podes firmar a él si no no si no tiene dos firmas porque vino dos veces y la de básquet se puede entrar al sorteo o está cerrado si si está abierto es que está por las redes sociales así que si nos compartís por ahí mejor porque nos va a avisar más a los chicos de básquet y a la disciplina que viene en ascenso y cuando llegó en la primera entrevista Fede Rasmussen dijo que estaba para ir a ver el básquet un básquet que ascendió el nivel 2 al 1 y del 1 a Superliga va a jugar el mejor básquet de Mendoza invitado a bailar acepto acepto invitaciones y tomamos unos buenos lavaditos unos lavaditos unos buenos lavaditos entonces salen con Fede Rasmussen